Primera día en la escuela de la amistad Lograremos o no aprobar De otras tierras aquí están Y amigos somos ya Mira bien, todo es sorprendente No puede ser que sea real Nuevas ideas quieren todos aprender La emoción no la puedo esconder Un error no podrías soportarlo Ten el éxito en mente y verás El reglamento hay que estudiar Todo hay que hacerlo genial Vuelve a la escuela de la amistad Lograremos o no aprobar Lo mejor hay que aprender Y en la prueba habrá un 10 Por favor, así no, un segundo Ese método debo checar Debo revisar Sí, justo aquí está ¡Vamos! Pues todo fluye ya Un error no podrías soportarlo Pues su mente formándose está Haz como el reglamento lo indica Todo hay que hacerlo genial No hay una ecuación para la diversión Se ven aburrir Se ven aburridos ¿Qué es lo que hice yo? No sé enseñar Ya no sé qué hacer Ya no sé dónde estoy No sabemos qué hacer En la escuela de la amistad Algo más yo quería escuchar Esperaba diversión Que esto ya termine Por favor, aquí en la escuela No podría soportarlo No hay diversión ¿Qué es lo que hice yo? La aburrición Tenlo en mente y verás Juntos siempre hay que estar No hay que enseñar Divertido debe ser Eso nos quita el estrés El reglamento hay que seguir ya Díganle que eso no está bien